Y a partir de este momento presentamos la segunda entrega de los videos de capacitación del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Conocemos y distinguimos los hongos silvestres venenosos que se encuentran en la provincia de Córdoba. Bueno, hoy vamos a seguir mostrando algunos de los hongos peligrosos y cómo diferenciarlos de algunos hongos silvestres comestibles. Justamente estamos entrando a la época donde mayor cantidad de recolección de hongos se dan en los montes de la provincia, que es ahora cuando llueva, digamos, marzo y abril, es el momento de mayor recolección. Por eso contamos nuevamente con la doctora Laura Domínguez, que nos va a ilustrar sobre algunos de estos hongos peligrosos. Quería insistir, digamos, en la especie que es venenosa mortal, que es la manita faloide, que ya anteriormente hablamos de las características que tiene para poder diferenciarlo, ¿no es cierto?, que tiene en la base una tacita, tiene un anillo, las laminillas son blancas y el sombrero tiene un color verdoso amarronado. Pero también existen otras especies tóxicas en Córdoba que no son venenosas mortal, como la manita faloide, pero producen trastornos gastrointestinales y estas son consumidas. Estas especies, algunas de ellas son, por ejemplo, la manita muscaria o la mata moscas, que es el hongo que la mayoría de la gente conoce porque aparece en los libritos de los cuentos o el hongo de los pitufos, que es un hongo que si es ingerido es tóxico, digamos, y produce trastornos gastrointestinales. Hay otra especie que es una de las que produce mayor cantidad de intoxicaciones aquí en Córdoba, que es el clorofilum, clorofilum molibdites, y que es muy parecida a una especie que es comestible. Es muy importante para poder diferenciar la especie tóxica que es el clorofilum de la que es comestible, la macrolepiota, ver el color de la esporada. La esporada es una característica que tienen estos hongos, que si le cortamos el pie y los ponemos boca abajo, de la tarde a la noche o a la mañana, van a aparecer la impronta de las esporas. El color de esa esporada, en el caso del clorofilum, es de color verde cemento. Entonces, eso nos está indicando que estamos en la presencia de un hongo que no es comestible. Ahora, si cortamos y hacemos la esporada de una macrolepiota, que existen varias especies aquí en Córdoba, creciendo, y la esporada es de color blanco, es una especie que es comestible. También existen los champiñones silvestres, que son del género agaricus, y que estos crecen, al igual que clorofilum y la macrolepiota, crecen en zonas donde hay pasturas y generalmente donde hay guano de animales, herbívoros. Ahora, el género agaricus tiene algunas especies que son comestibles, silvestres, y hay otras especies que son tóxicas. Las especies tóxicas se reconocen porque pertenecen a una sección, Santodermus, que tiene la característica de que cuando uno los toca, o los corta con el manoseo, se ponen de color amarillo las partes donde han sido tocadas. Y en muchas de estas especies, esto va acompañado con un fuerte olor a iodo, a metal, entonces esto nos está indicando, digamos, que estamos en la presencia de unas especies que no son comestibles. Bueno, con esto hemos hecho referencia a los principales hongos tóxicos que se pueden encontrar en nuestra provincia. Hay algunos más, menos importantes, pero que la gente interesada puede buscarlos en los pósteres que ha publicado INVIP y que están sus links en la pantalla, y que, bueno, son muy ilustrativos respecto a las diferencias de estos hongos tóxicos con los principales hongos comestibles. ¡Gracias!